Estamos aquí en la sinagoga de Cafarnaum, la sinagoga de Cafarnaum. Salmos y rezas es tomar el lugar de ofrendas y por eso todo el mundo dice que originalmente los judíos recibieron perdón por sus pecados a través de las ofrendas, pero cuando fue destruido el templo no hay perdón por los judíos. Esto no es correcto. Los judíos tienen ahora rezas. Rezamos oraciones tres veces por día. Esta es la manera para recibir perdón de Dios. Y también tenemos el día de la gran ayuna. Ayunan una vez por año. Esta es la manera. Después de la destrucción del templo han empezado a construir sinagogas, pero originalmente en la época de Jesús eran muy pocos sinagogas. Sinagogas en la época de Jesús eran habitaciones para enseñar la Biblia. ¿Qué hace Jesús aquí? Enseñó la Biblia. Esta es la función de la sinagoga original. Después de la destrucción del templo, la sinagoga recibió otra significancia, una significancia, un lugar para rezar. Muchas gracias, señores. Vamos a ver.